La Guardia Real celebra hoy un relevo extraordinario de la Guardia aquí en Palacio Real, con unas exhibiciones previas a cargo de cuatro unidades, la sección de floreados, la unidad de música, el escuadrón de caballería y la batería real. En este relevo extraordinario hoy van a participar en torno a 400 hombres y mujeres de la Guardia Real y en torno a medios de entrenar de caballos de pura raza española e hispanobretones, característicos de las unidades de artillería. El relevo de la Guardia en Palacio Real es una tradición recuperada en el año 94 y refleja aquellos relevos que a diario se producían en este mismo escenario por las unidades que prestaban servicio aquí en el Palacio Real. Desde entonces, desde el año 94, todos los primeros miércoles de mes se produce este relevo y hoy de forma extraordinaria se celebra en sábado por darle una mayor visibilidad y que los madrileños que los miércoles normalmente tienen que trabajar o los niños tienen que ir al colegio puedan presenciar este espectáculo que refleja la tradición centenaria de la Guardia Real.